La orden de búsqueda para este caso, se argumenta que ellos sabían de los protocolos usados en los laboratorios en los años 80. Sabían que quienes trabajaban en los laboratorios sacaban las pruebas al aire cerca de otras muestras y que sin lugar a dudas, puede haber contaminación cruzada. Becky cree que debido a la presión que la policía invenció sobre su esposo, eso hizo que un hombre tímido y emocionalmente frágil colapsara. Son los responsables de su muerte. Siempre pensé que en Estados Unidos no era inocente hasta que se demuestre lo contrario. No se puede tener una reacción impulsiva solo porque alguien estaba en un lugar suave, suave, suave. Eso no significa que sean los culpables. Hay que tener toda la información. En mayo de 2017, un juez acordó que había suficiente prueba para llevar el juicio a la policía.